Presidente, Senadores, en la Comisión en este momento, la Secretaría de la Comisión ha recibido un documento que lo tienen todos los señores senadores, en el cual da cuenta de algunos artículos que ya la Comisión ha conocido, ha discutido y con ciertas adecuaciones. Y este documento, como ustedes lo podrán ver, parte en relación con el artículo séptimo del proyecto de ley que precisamente estaba todo aprobado, todas sus letras, desde la letra B en adelante, salvo a lo que se refiere a la letra A, que es un tema que ha quedado pendiente en la Comisión en cuanto a la función del Ministerio en relación con las fuerzas de la inseguridad pública, la de asesorar al Presidente o Presidente de la República en la conformación de los altos mandos, así como en sus ascensos y retiros. Esta es una fórmula distinta, la que se propone acá como letra A, de la que se discutió inicialmente, en que se hacía referencia a también aquel personal de normamiento supremo y a los oficiales policiales. Esto lo remite solamente a la conformación de los altos mandos y a lo referido a los ascensos, entiendo yo, y retiro también de los altos mandos. No, solamente respecto a esa materia y no que asesore al Presidente de la República en lo que se refiere al otro tipo de personal que es de normamiento supremo, que ahí obviamente llega, tengo entendido, hasta subteniente, tengo entendido, y a los oficiales policiales. Bueno, no sé, cuando estábamos acá me señalaba el Senador Sandón que ellos habían recibido recién este documento. No, este que dice artículo 7 arriba, empieza con la letra A, es solamente la propuesta para la letra A. Usted recordará que habíamos discutido mucho la letra A, y yo quedo donde presentaba un alterno. Exacto. Y aquí dice, así como en sus ascensos y retiros de los altos mandos. ¿Estaríamos de acuerdo con eso? Asesorar al Presidente o Presidenta de la República, algún día tenemos que terminar con esto, pero en fin. El Presidente es el Presidente y la Presidente, si no sería Presidento. En fin, asesorar al Presidente o Presidenta de la República en la conformación de los altos mandos, así como en sus ascensos y retiros. Senador García. Una consulta, porque yo estoy reemplazando al Senador Enrique Van Risenberghi. Yo me imagino que esta es una actual atribución que tiene el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y que estaría pasando íntegramente al Ministerio de Seguridad Pública. Es decir, no es que quedara erradicada en ambos ministerios, sino que solamente en el de Seguridad Pública, ¿verdad? Es así, efectivamente. Muchas gracias. Se nos fue el Senador Osandón, que yo no quería que me diera su asentimiento, porque, pero parece que... Pero en principio, sí, yo también estoy de acuerdo que aquí hay lo más simple que pueda haber, y le propondría que... Entonces esperemos que llegue el Senador... Ah, aquí, Senador Osandón. Falta su concurso solamente. Sí, sí. Asesorar al Presidente o Presidente de la República en la conformación de los altos mandos, así como en sus ascensos y retiros. Y lo que decía antes era... Incluía a los... A todos los oficiales. Al personal del Comercio Supremo, que de acuerdo a la ley de la ley, incluye, como le digo, creo que hasta el grado de subteniente. Sí, sí, sí. Exacto. Esto sería solamente hasta general. Solamente serían los generales, efectivamente que se la ha tomando... ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Por cuatro votos a cero, entonces lo aprobamos. Y entiendo yo que el Senador García está tramitando su... Sí, no hay problema. El Senador García está... Yo lo dejamos pendiente, pero está... No tenemos problema. Bueno, después había aquí una letra... La letra G. La G primero, pues. La G no dice que esté aprobada. La G a lo mejor lo está. Sí. Estaba aprobada, pero ahí no se menciona, presidente, como aprobado. Exominar y aprobar las bases de licitación o requerimientos para la adquisición de tecnología y sistemas informáticos por parte de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. Yo recuerdo que estaba aprobado. Entonces se saltaron el aprobado, simplemente, ya está aprobado. Ahora seguimos con la H en adelante, tendríamos que seguir. Bueno, la letra H dispone como la facultad del Ministerio, la atribución del Ministerio en relación con las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, la de dictar orientaciones técnicas para la elaboración de los planes y programas de formación y capacitación de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública en coherencia con los planes estratégicos de desarrollo policial. Asimismo, deberá aprobar dichos planes y programas. Los perfiles de ingreso y ingreso de los postulantes y del cuerpo docente de los panteros de las instituciones antes mencionadas y supervigilar el cumplimiento, su cumplimiento. Las orientaciones... No, continúe el artículo en la página siguiente. Allá, perfecto. Siga nomás. Las orientaciones técnicas señaladas en este literal deberán contener como principios la eficacia policial, la perspectiva de género, el enfoque de derechos humanos, entre otros que se terminen en conjunto. Del mismo modo, deberá incorporar lineamientos tendientes a un adecuado y permanente perfeccionamiento profesional, técnico, tecnológico y físico del personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. Para el ejercicio de esta atribución, el Ministerio de Seguridad Pública deberá coordinar con el Ministerio de Educación, quien emitirá un informe previo con su opinión sobre las orientaciones técnicas referidas. Se deberá coordinar. Una de las cosas... Sí. Una de las cosas que habíamos visto... Yo te decía por los primeros los perfiles de ingresos... ¿Pero qué va a coordinar? 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 Por su intermedio, presidente, para que el subsecretario explique qué significa perspectiva de género en este concepto. Porque yo supongo que aquí hay una carrera de mujeres y una carrera de hombres. ¿O hay una mezcla? Esa es una buena pregunta, por favor. ¿Se la va a gochumillo? ¿Te debería preguntar? ¿Por qué no? No, yo la verdad es que me gustaría más que estuviera al revés en la frase, en realidad. Que dijera que las declaraciones de este literal deberán incorporar lineamientos tendientes a un adecuado permanente procedimiento profesional, técnico, tecnológico y físico del personal de la Fuerza de Orden y Seguridad Pública. Deben además contener como principio la eficacia policial de perspectiva de género, el enfoque de derechos humanos, entre otros, que se determinan en conjunto. Yo por lo menos me gustaría que estuvieran al revés para que la parte propiamente técnica no quede tan en segundo lugar. Perdón, se me ha de decir este subsecretario. Sí, efectivamente, presidente, para dar respuesta a las preguntas, primero que todo esto son estas letras y por lo que debatimos y conversamos responden a particularmente lo que ya está en la ley de modernización de carabineros y lo que hicimos a solicitud de la comisión era organizarlo y manteniendo el mismo contenido. Respecto a la perspectiva de género tiene que ver algo que también está presente en la discusión previa y tiene que ver más que nada con la orientación y la promoción de la inclusión de fuerzas policiales con una perspectiva de género permitiendo la entrada de grados de paridad cuando sea necesario independiente que no esté explícito pero es lo esfuerzo que se ha hecho con los ingresos a las academias policiales como también la perspectiva de género por lo que se ha debatido no solamente en el marco de esta ley sino que también en el proceso de reforma tiene que ver con la instrucción con que esté presente en los diferentes ámbitos pertenecientes al sistema policial y respecto al orden al menos lo que solicita el presidente la verdad que no habría ningún inconveniente en reordenar si es que a usted le parece siempre y cuando se mantenga el contenido quiero destacar que tanto los principios como eficacia policial que es el principal perspectiva de género enfoque de derechos humanos son principios que están presentes además en el proceso de reforma y que además tienen una continuidad en el proceso de reforma que inicia el presidente Piñera entonces son coherentes tanto con el plan estratégico con la ley de modernización y con el proceso actual de reforma a carabineros una explicación o sea pedir una pregunta por su intermedio al subsecretario porque cuando habla de paridad ¿cómo hay paridad en la policía? o sea es la mitad o sea si usted tiene que preparar por ejemplo ¿es un absurdo? o sea tenemos que preparar para a ver para actos que se necesitan previamente hombres por ejemplo guardar el orden público ¿de qué sirve la paridad? o sea ¿cómo vamos a amarrar por ley la paridad? si es un tema técnico porque la paridad quiere decir para mí que la mitad son hombres la mitad mujeres para los efectos de la historia de la ley aquí habla perspectiva de género no habla de paridad pero eso creo importante señalar que además para hablar un poco de la preocupación del senador Osandón en la actualidad dice aquí hay 12.700 mujeres en carabineros de un total de 60 y algo mil a pesar de que venimos hablando de mujeres carabineras etcétera las paquitas y todo lo demás durante muchos años entonces eso revela que no es fácil alcanzar niveles de paridad por mucho que se ponga el propósito pero en mi juicio el propósito de alcanzar una cosa equilibrada está en la perspectiva de género no habla de paridad no habla de paridad no dice que tiene que ser exactamente uno y uno lo que pasa que yo no entiendo presidente esto no es un directorio hay pegas que son propiamente de los hombres aunque no les guste entonces esta opción es una opción que se define técnicamente en el minuto según las necesidades entonces yo creo que la perspectiva de género y enfoque de derechos humanos están absolutamente de más presidente para nosotros es extremadamente fundamental considerar estos principios en tanto esta ley como son también coherentes con el proceso de reforma de carabineros la ley de modernización y la actualización que se ha llevado adelante en lo que ha sido los programas de la institución policial y tal como usted dice presidente yo lo que mencioné con mucha claridad es que esto es parte de debates como que han abierto respecto a la composición de la fuerza policial y no nos equivoquemos que hay labores particulares donde la fuerza policial en este caso femenina se requiere con mayor presencia y eso es algo que hemos evidenciado en los últimos años en este país particularmente sobre el tratamiento de ciertas materias en particular y que la función policial requiere de una presencia femenina claramente que coincidere debates como la paridad no significa y no está en ninguna parte de la ley ni tampoco ni siquiera en el proceso de reforma significa particularmente la necesidad de incrementar el personal femenino y esa es una discusión que nos parece del todo legítima pero además y repito señor presidente además coherente con todos los esfuerzos en paralelo que se están llevando adelante desde el gobierno anterior y desde el gobierno del presidente Piñera y el enfoque de derechos humanos también está presente en paralelo en todos estos procesos por lo que sería por no decir un poco poco coherente que en esta ley del ministerio donde existe también la claridad respecto a la relación del poder civil con sus policías esto está ausente para nosotros son elementos fundamentales que hablan de distintos procesos continuos que están avanzando y además con una transversalidad política bastante importante que se acarrean desde el gobierno anterior yo quería solamente el señor García no es que me entendí que me haya pedido la verdad el problema es bien simple respecto al tema de derechos humanos han habido muchas discusiones en los últimos días sobre este tema que pasa con los derechos humanos de esto los derechos humanos del otro los derechos humanos son un concepto que tiene que ver con los abusos de autoridad con los abusos con la con un trato indebido de la autoridad el que ejerce la autoridad al que no la tiene entonces en qué lugar mejor que afirmar la vigencia de los derechos humanos que en una organización jerárquica como es la la policía de carabineros o la policía entonces yo creo que eso a mí realmente no me crea problema así yo realmente creo que es necesario respecto a la perspectiva de género creo que es importante revolver no se trata de paridad tiene toda la razón el senador de los Andorra hay cosas en este mundo que por razones físicas pueden hacer las mujeres más que los hombres y viceversa ahora otra cosa es que nosotros digamos que todo el mundo tiene que tener igual oportunidad y la posibilidad de reclutar cada vez más de hecho esta ha sido una política de carabineros repito esta ha sido una permanente política de carabineros el reclutamiento de más mujeres y sin embargo hemos llegado todavía a tener como un 13% de mujeres total en las fuerzas de carabineros esto es una cosa que se va a resolver en la práctica pero sin exigir paridad pero sin impedirlas tampoco se nos va a haber buen chumilla tiene la palabra el secretario no sé si quería decir algo quien quería decir algo si solamente queríamos destacar que los mismos que mencioné los planes estratégicos también estos principios están presentes entonces por eso cuando hablamos de la coherencia de todos estos movimientos que tienen que ir ocurriendo en paralelo nos parece que hay una coherencia con lo que se está discutiendo acá que no nos parece que tiene que ser dejada de lado Sí, senador Rosando yo estoy en contra porque creo que primero es un absurdo hablar de perspectiva de género porque depende de las necesidades que tengan a lo mejor la policía va a necesitar la mitad de mujeres después no tengo idea pero una decisión técnica no es porque queramos la participación de carabineras es la necesidad que se tenga en la cierta y tengo claro en todo lo que tenga que ver con familia las mujeres andan muchísimo mejor pero te aseguro que en una en el control de orden público no es lo mismo entonces yo creo que esta cuestión y además enfoque derecho humano es como que en todas las leyes transito tenga que especificar que no hay que pasarse las luces rojas porque si esto es evidente que nadie puede violar los derechos humanos porque tiene que estar en cada artículo de todas las leyes que hay que violar los derechos humanos a no ser que pongamos que esta ley va a obligar ¿no es cierto? al ministerio a poner una cámara corporal inviolable a todos los carabineros para también defender las agresiones que ellos tengan porque en el fondo aquí siempre se mira de un lado pero también puede ser para el otro entonces si existieran mecanismos para que solucionáramos ese problema en el cual cualquiera pudiera decir mire ¿sabe qué más? él violó mi derecho humano o él me atacó la cosa no por eso yo lo encuentro un poco rebundante y lo otro que me preocupa en esto es lo siguiente quiero saber si por su intermedio cuando habla que para el ejercicio de esta atribución el ministerio de seguridad pública debe coordinar con el ministerio de educación quien emitirá un informe previo con su opinión sobre las orientaciones técnicas referidas ese informe previo es vinculante y lo otro ¿por qué se necesita un informe del ministerio de educación cuando las escuelas son acreditadas? porque ¿qué pasa si están acreditadas pero el ministerio opina una cosa distinta? es una pregunta práctica porque si yo le pregunto al ministerio de educación ¿este informe de qué me sirve? ¿es vinculante? ¿no es vinculante? si acreditada o no ¿eso es lo que me gustaría saber? adelante por favor porque el ministerio de educación no sabe mucho de seguridad por medio suyo presidente efectivamente han sido las mismas policías y particularmente carabineros quienes han dado pasos bastante importantes tanto en la acreditación de los planteles como de las mallas curriculares y son los mismos carabineros quienes nos han solicitado que los procesos de formación vayan a la par con las exigencias de estándares técnicos definidos por la autoridad de educación y en este caso el ministerio de educación eso además permite avanzar en la especialización y la profesionalización de nuestras policías sobre los estándares técnicos educacionales que existen en el país y con esto cierro y han sido las mismas autoridades policiales las que han buscado en los distintos ministerios de educación que emitan opiniones que entreguen asesoría técnica y este es un paso a formalizar una relación que desde el punto de vista técnico de la capacitación y la educación formación policial nos parece fundamental porque se ha venido haciendo de manera informal por mucho tiempo y son las mismas policías las que buscan estar a la par de los estándares educacionales de este país para que los grados policiales también conversen con grados profesionales y eso es una es algo que hemos visto y que además por sobre todo la evidencia muestra y sustenta que la profesionalización de la capacitación policial y en este caso a la par de las autoridades y la institucionalidad de educación aumenta la eficacia aumenta la eficiencia y son buenas noticias para el país Presidente ¿le puedo dar una redondida a la idea no más porque como la discusión y porque además me acaba ya en la razón el subsecretario si las escuelas son acreditadas es porque claramente las policías quieren subir sus estándares con el Ministerio de Educación ¿sí o no? entonces ¿para qué mierda le va a pedir ahora un informe? eso es lo que no entiendo si están acreditadas están sobre la base del Ministerio de Educación pero ¿por qué va a pedir un segundo? es pura burocracia eso es lo que yo creo yo estoy de acuerdo que hay que subir los estándares y que hay que acreditarlas como están acreditadas pero ¿están acreditadas o no están acreditadas? si están acreditadas es porque pasaron por el CEA sobre el Ministerio de Educación bien presidente yo quiero hacer una breve reflexión pero antes quiero si es posible que el gobierno pueda ver en lo que aprobamos en lo que aprobamos en la reforma anterior de Carabinero ¿cómo quedó? porque el señor subsecretario hizo referencia a que que esto estaba casi legislado ya ¿la ley de... sí? sí sí la ley bueno entendemos que tenemos que decidir esto para no perder más tiempo en realidad yo por lo menos repito yo estoy entiendo que las términos de perspectiva de género y enfoque de derechos humanos yo creo que corresponden y además quedando en segundo lugar después de las condiciones técnicas y todo lo demás así que yo por lo menos estaría por aprobar este artículo pero o sea este punto sí senador Buenchumilla pero quiero escuchar no sé si lo tenemos en la ley de modernización de Carabinero porque si se aprobó en los mismos términos facilita digamos el hecho que no vamos estaría vigente en realidad no recuerdo yo francamente estuvimos nosotros vimos esta ley pero no recuerdo de al Estado o si no lo que recuerden que lo que acordamos particularmente para este artículo y estas letras era que lo que haríamos era presentar una propuesta que conteniera los diferentes elementos de la ley de modernización enfocado particularmente en esta letra en la formación entonces lo que recuerden que había más letras acá había un contenido mayor y la refundamos en la letra H la letra I J y K L bueno la L no pero hasta la K pero estamos acá acá tenemos la ley Senador por su intermedio presidente lo que señala la ley de modernización de las policías en este caso en su artículo cuarto es que en relación a las modificaciones señaladas en esta misma ley cuando entraran en vigencia una vez que la escuela de formación de carabineros y el centro de capacitación profesional de la policía de investigaciones de chile adecúen sus requisitos de ingreso estatutos planes y programas a la normativa de educación superior este requisito se verificará en cada caso fundadamente a través de un informe favorable de la subsecretaría de educación superior el cual será sancionado mediante el acto administrativo correspondiente con todos los cursos de formación que se estuvieran impartiendo a la fecha de dictación del acto administrativo no conducirán a la obtención de los técnicos de nivel superior entonces a eso es a lo que se refiere el segundo párrafo el breve por el ejercicio de esta atribución deberá coordinar con el Ministerio de Educación eso es lo que está ahí precisamente así que no se puede poner exactamente igual como está ahí no es problema señor Presidente mire yo sobre el tema de perspectiva de género y en el enfoque de derechos humanos quisiera decir lo siguiente por supuesto que aquí en este inciso la perspectiva de género no se refiere a la paridad la perspectiva de género yo entiendo que se refiere a que no se puede discriminar por el sexo por el género una discriminación arbitraria me refiero yo no eso está en concordancia con lo que dice nuestra actual constitución de que somos todos iguales ante la ley pero que la ley podrá hacer diferencias que no sean arbitrarias por lo tanto se tiene que tratar a los sexos digamos igualitariamente y si hay que hacer algunas distinciones se pueden hacer pero a la medida que ellas no sean arbitrarias eso está de acuerdo con la constitución pero no habla de paridad porque yo en materia de paridad no procede en un organismo de naturaleza militar en este caso establecer en la ley digamos que tiene que haber una paridad porque ese es un elemento táctico y estratégico y en un determinado momento yo por ejemplo podré necesitar puras mujeres para mantener el orden público si es una manifestación de mujeres por ejemplo y podré decir mire aquí van a actuar puras mujeres y en otra podré decir mire voy a ser una fuerza combinada por lo tanto no es una obligación técnica ese es un principio de no discriminación con los géneros pero tácticamente eso tiene que ser los mandos si va a operar con puras mujeres o con puros hombres o una combinación o de qué manera va a integrar los cuadros digamos del cuadro permanente de carabineros digamos ese es el tema digamos yo no creo que esto perspectiva de género signifique paridad lo quiero decir para la historia de la ley no es paridad es un elemento no pero es la interpretación que yo es la que dije yo también si eso y lo segundo presidente respecto del enfoque de derechos humanos esta es una cosa que es curioso esto porque nosotros hoy día en la actual constitución tenemos el artículo quinto que hace obligatorio todos los tratados sobre derechos humanos que estén ratificados por Chile o sea eso ya está en nuestro actual ordenamiento eso es insoslayable y por lo tanto el gobierno con esta ley o sin esta ley en virtud del artículo quinto puede digamos tener las políticas orientadoras de derechos humanos en los planos reglamentarios instructivos en todo no hay problema cuál es el problema creo yo más bien un problema político porque nosotros hemos tenido en Chile en los últimos no sé 70 años hemos tenido todo un tema con los derechos humanos y lo tuvimos durante la dictadura lo tuvimos durante el estallido social es un tema de controversia en Chile y en ese sentido yo creo que el gobierno el que asume la conducción del Estado en virtud de la soberanía popular tiene derecho tener una cierta orientación respecto de una institución que ha sido muy autónoma sobre todo cuando se le dio una digamos se le incorporó al Ministerio de Defensa entonces la idea es que lentamente el Poder Civil digamos tenga digamos la orientación y la conducción de la policía para que lleguemos a los estándares europeos digamos de eso se trata creo yo yo entiendo que así esto y el ejercicio con el Ministerio de Educación a mi juicio en esta parte no es vinculante es simplemente una opinión punto técnica con respecto eso presidente y yo votaría si subsecretario si solo recordar algo que fue en la sesión pasada que incluso o sea en una sesión anterior que discutimos y acordamos que esto antes era subsecretaría de Educación y queríamos darle el rango de ministerio para que fuera una consulta ministerio ministerio y como dice el senador no es vinculante sino que es un ejercicio necesario que queda establecido en la ley un elemento de juicio si si senador Sandoni tomó una decisión salvo que el senador García que no se pronuncia lo que pasa es que lo que no entiendo en lo que dijo don Francisco Buenchumilla el senador Buenchumilla perspectiva de género que no genere una discriminación pero como para una discriminación en esto si usted depende de lo que necesite de un ejemplo impecable o sea se necesitan mujeres necesitan hombres depende de lo que vaya eso es lo que y lo otro lo que no entiendo es que el enfoque de derechos humanos está obligado en todos por repetirlo debería yo no sé si se le podrá agregar que quede claro que este informe no es vinculante porque esto se podría interpretar al que es vinculante un informe no es una un dictamen ni nada por el estilo claro pero pero ¿qué pasa si este informe es contradictorio a la acreditación por ejemplo ¿quién manda? ¿cómo está el texto que me leíste por favor? y lo otro importante el plan perdón para el subsecretario ¿este informe tiene algún plazo que se entregan? porque esto es importante definirlo porque si no usted puede estar parada porque el informe no llega por ejemplo ¿eso está en el acto de administración? ya el tiempo perfecto ahora presidente yo creo que va a llegar a un acuerdo en esto yo no tendría inconveniente en que cuando se dice previo informe con subvención sobre la orientación técnica referida coma informe que no será vinculante yo no tendría inconveniente si aprobamos el artículo y no lo es pero si claro eso el cual no será vinculante un informe previo de la convención de la orientación de técnicas referida coma el cual no será vinculante estamos de acuerdo en eso no hay problema ok si lo aprobamos así entonces de acuerdo entonces con la para la historia de la ley yo no es que esté en contra del tema de género si lo que estoy diciendo explicando claramente que es una institución como dice usted que según las necesidades que tenga es la cantidad de hombres y mujeres que necesitan yo quiero decir yo quiero decir y opino opino que francamente en alguna parte es importante que no repitamos siempre lo mismo en todas las cosas eso es real esto me refiero a algo que viene más adelante pero en este caso me parece en cuanto a la a la formación me parece que es muy fundamental en cuanto a otras cosas solamente pondría una referencia general muy bien lo aprobamos entonces lo aprobamos tal como está entonces o sea se aprueba con la modificación que se ha señalado el cual no será vinculante por el que no será vinculante correcto ya después letra I letra I la letra I como atribución se establece también la de supervigilar las modificaciones de la estructura organizacional de las fuerzas de seguridad pública de acuerdo a lo dispuesto en un reglamento expedido por el ministerio para dichos efectos teniendo en especial consideración los desafíos de seguridad pública la eficacia policial y la perspectiva de género en conformidad con los planes estratégicos de desarrollo policial y los planes anuales de gestión operativa y administrativa yo francamente les voy a decir yo tengo dos opiniones sobre el primero esta es la repetición del mismo concepto de todas las reuniones en las cosas pero además está el hecho de que yo creo que la estructura organizacional de las fuerzas de orden y seguridad pública va más allá de los planes anuales de gestión operativa y administrativa entonces yo por lo menos si ustedes me preguntan yo dejaría este párrafo diciendo sobre vigilar la modificación de la estructura organizacional de las fuerzas de orden y seguridad pública de acuerdo a lo dispuesto en un reglamento expedido por el ministerio para dichos efectos punto punto claro porque el definir eso no, no es que el contenido posterior está teniendo en especial consideración tampoco lo obliga defender el tema de la aplicación policial como la policía y los desafíos ¿me parece? el reglamento que ha definido solamente que usted acuerda ahora el ministerio es el que va a emitir las instrucciones yo tengo la duda que señala el señor el señor secretario ¿cuál? porque usted lo que señala es que el reglamento es el que en definitiva es el que va a señalar exacto es un reglamento expedido por el ministerio es el que define cómo se ejecuta esta función para dichos efectos ahora ¿qué cosas va a considerar el reglamento ya están establecidas varias veces antes en la del texto? para no ser tan repetitivo ¿lo hacemos entonces de acuerdo? hasta dicho efecto lo demás eliminan hasta dicho efecto aprobado 4-0 ahora ordenar al general director esto de ordenar esto de ordenar al general director siempre que quiero obedecer pero fue la siguiente atribución es la de ordenar al general director o director general esa es la distinción si es investigaciones o es carabineros esas son las dos denominaciones para el alto para el general director correspondiente según corresponda en el superior que el superior jerárquico respectivo inicia la instrucción de procesos disciplinarios en caso de infracción pudiendo exigir cuenta de su avance y en su caso poner antecedentes conocimientos de la justicia las fuerzas de orden y seguridad pública deberán comunicar al ministerio mensualmente las resoluciones que dieren inicio a procedimientos disciplinarios así como las que les pusieron en término sin perjuicio a las atribuciones que les corresponda en esta materia a la Contraloría General de la República estas comunicaciones serán siempre de carácter secreto nuevamente esto es resultado de la ley de modernización que es una discusión anterior así que también podemos si quieren darle lectura pero como ustedes estimen pertinente pero es en el marco de esa a ver que dice la ley de modernización que aprobamos el año pasado sí señor presidente el artículo 84 bis de esta ley señala que todo hecho constitutivo de falta administrativa da origen a una medida disciplinaria de conformidad al reglamento de disciplina y sumario administrativo sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pueda afectar al funcionario la potestad disciplinaria será ejercida por las autoridades ministeriales e institucionales competentes a través de un racional y justo procedimiento administrativo además de las autoridades facultadas para disponer la instrucción de procedimientos sancionatorios el subsecretario del interior podrá cuando estime que los hechos de los que ha tomado conocimiento son susceptibles de ser sancionados con una medida administrativa o disciplinaria ordenar al general director que el superior jerárquico del funcionario respectivo inicie la instrucción del correspondiente procedimiento sancionatorio pedirle cuenta de su avance y en su caso ponerlo antecedente en conocimiento de la justicia entonces si dan cuenta senadores es bastante similar a la reacción de la letra J propuesta en el texto solamente no consideramos la posibilidad de hacer alusión a esa ley de conformidad a lo dispuesto en la ley tanto y cuanto porque de pronto para que no dé la impresión de que estamos cambiando los términos no son los mismos está bien no tiene por qué ser los mismos pero si hacemos si recordamos la ley creo que sería una buena cosa presidente eso es algo que también discutimos internamente y era particularmente ya que se hace referencia en este caso la ley a la subsecretaría del interior que es una subsecretaría que en el nuevo ministerio no va a estar sino que tendremos recuerde la subsecretaría de fuerzas de orden público y la subsecretaría de prevención del delito es particularmente por eso que optamos por tener una redacción particular que hiciera eco en su totalidad de lo que dice la ley de modernización senador García presidente sin perjuicio de que puse atención a que ya esto es ley pero a mí igual me suena extraño esto de ordenar al general director o director general que el superior jerárquico respectivo inicie la instrucción de procesos disciplinarios en caso de infracción porque eso de manera alguna puede significar que ambas autoridades puedan iniciar sin que se lo ordenen un proceso disciplinario o un proceso de investigación aquí la impresión que a mí me queda puedo estar equivocado pero la impresión que me queda es que primero tiene que el ministro respectivo o la ministra respectiva de seguridad ordenarles para que inician el proceso cuando no lo normal es que ellos sean los primeros en estar informados de lo que está ocurriendo y que puedan ordenar estas instancias disciplinarias usted me va a decir pero ya está legislado así puede ser pero pero me suena raro si hay una explicación razonable yo la podría aceptar pero así como yo la leo acá y como la escuché del texto aprobado a mí me queda la impresión de que solo por orden del ministro se pueden instruir estos procesos de investigación sumaria o de sumarios se ofrece la palabra a ver si cortito lo que yo no entiendo es el presidente quiere dos es injusto que quede para el final oiga pero espérese los últimos serán los primeros usted fue educado en la buena línea no no es que como darle forma que no se esté repitiendo otra ley porque en el fondo es como una ley sobre otra ley nada más claro yo entiendo que esta ley de modernización va a dejar de ser ley porque va a ser sustituida por esta nueva ley no es así no pero me refiero en la relación con la autoridad del subsecretario del interior no es cierto no es así sí pero ojo que la ley de modernización lo que contiene la ley de modernización se basa en lo que dice la ley orgánica constitucional de carabineros y ahí es donde permite que se pueda abrir una investigación por parte de un superior jerárquico como también el subsecretario del interior lo digo solo a modo de referencia porque es parte también de la ley no pero lo que yo digo es que cuando se hace referencia al subsecretario del interior es una autoridad que se supone que va a ser reemplazada en este caso por el ministro de seguridad pero así todo la redacción de esto no me cuadra con el derecho administrativo no sé si hay alguna otra figura en el derecho administrativo en que el ministro le ordene a un jefe de servicio una cosa como esta o sea mi punto es si estamos teniendo una redacción que a mí no me cuadra con el derecho administrativo recordemos el encabezado de esto el encabezado de esto dice al ministerio le corresponderá respecto de las fuerzas de orden y seguridad pública las siguientes atribuciones entonces ello pondría disponer la instrucción de procesos disciplinarios en caso de infracción pudiendo exigir cuenta de su avance y en su caso poner antecedentes en conocimiento de la justicia me parece más más general exacto la verdad es que ocupamos el verbo rector que ya existen las normas vigentes tanto en la ley de modernización como también en la propia ley orgánica de carabineros la ley orgánica de carabineros mantiene la atribución normal como por empalar un poco de lo que está consultando el senador huanchumilla en términos de que el superior jerárquico de la institución pueda iniciar un procedimiento disciplinario cada vez que exista algún hecho que pueda revestir caracteres digamos de algún tipo de irregularidad administrativa eso es lo usual en cualquier digamos institución administrativa y eso existe hoy en día en la ley orgánica de carabineros sin embargo la misma ley orgánica de carabineros indica que el subsecretario del interior puede ordenar a su vez coexisten las dos normas la norma que permite internamente iniciar un sumario administrativo como también una norma que parece excepcional en que el subsecretario del interior en atención a digamos a la sujeción al poder civil puede ordenar en este caso la instrucción de un procedimiento disciplinario en el caso del ministerio de seguridad hemos replicado un poco la misma fórmula se mantiene la la atribución de las policías internamente de ordenar el sumario si es que considera que existen hechos que lo ameriten pero también el ministerio podrá ordenar la instrucción del proceso un poco hacemos la misma vaciamos lo que hoy existe en la ley de modernización y lo que existe en la ley orgánica de carabineros en este nuevo ministerio yo me quedaría tomando las palabras que aquí se ha dicho de lo que señaló el presidente de decir simplemente ordenar según corresponda que el superior jerárquico haga tal cosa y sacamos al general director ahí o director general una norma general eso y con eso lo vuelvo ¿estamos de acuerdo? ¿le parece senador García? sí ok aprobado entonces se aprobaría la letra y eliminando a continuación de la palabra ordenar la frase al general director o director general ¿correcto? señor presidente una duda esto nos obsta a que ese superior jerárquico pueda hacerlo sin que necesariamente emane una orden de eso me interesa mucho que quede claro porque si no me quiere declarar en el informe por favor correcto se supone que es orden del ministro que se haga eso no es cualquier funcionario que se va a meter a ordenar el ministro Vergara no después la letra acá si la letra acá dispone requerir cualquier otra información en las fuerzas de orden de seguridad pública y agrega que en el ejercicio de esta atribución el ministerio podrá solicitar información de carácter reservado o secreto incluyendo documentos y antecedentes que digan relación con inteligencia policial en el marco del artículo 22 de la ley número 19.974 y que sean necesarios para la planificación de sus funciones y atribuciones ¿les parece? esta es la ley de inteligencia ¿no? esta es la ley de inteligencia ¿sí? ¿tiene relación parcialmente con eso? no, pero en la ley 19.994 es la ley de inteligencia presidente sí, senador Sondón es que yo creo que esta norma tiene que tener un trato especial esto es de la ley de inteligencia porque aquí esto es muy delicado o vamos a jugar a las mentiras ¿se acuerda cuando hablamos del ejemplo de la Ceremi por ejemplo que si existieran Ceremi ¿usted cree que estos datos reservados secretos van a llegar se los van a decir a los Ceremi no yo creo que este artículo está fuera de texto yo creo que esto es de la ley de inteligencia no puede quedar en esta ley que pueda pedir requerir cualquier información a las fuerzas de orden y seguridad pública y quién yo supongo que por el rango que tiene el ministro puede llamar al general director en el CEA y ver todas esas cosas pero eso eso sea por añadidura pero que el ministerio pueda pedir esto lo encuentro sumamente peligroso además va a ser el show de las mentiras porque no se va a decir ¿podríamos poner alguna fórmula que diga claramente que es el ministro que podrá solicitar información de garante reservado o secreto incluyendo documentos antecedentes y en relación con la PAP y que sean necesarias para la planificación de las funciones y atribuciones del ministerio pero el problema es que ahí como le metemos el verbo porque es el ministro ¿podríamos ver? ¿senador Muchumilla? tengo una consulta no tengo la ley aquí de inteligencia pero yo entiendo que la ANI de eso estamos hablando de la agencia nacional de inteligencia le reporta actualmente al ministro del interior ¿no es así? y le reporta le reporta todo no dice mire le reporto el 10% y todos los secretos no se los reporto porque el servicio de inteligencia recoge todo pero no se lo guarda para sí me imagino que lo ve primero la comunidad de inteligencia donde las fuerzas armadas concurren también con toda su información residual pero los reportes de inteligencia van al ministro del interior ¿y a él como persona? no, como órgano como titular y por lo tanto aquí aquí también va a reportar al ministro de seguridad pero supongo que también al ministro del interior yo pondría francamente la siguiente manera a ver si lo estamos enseñando requerir estamos hablando del ministerio estamos hablando del ministerio de la siguiente atribución requerir coma con la firma del ministro coma cualquier información de carácter reservado o secreto incluyendo documentos antecedentes que hay en relación con la inteligencia policial en el marco del artículo 22 de la ley etcétera y que sean necesarios para la planificación de sus funciones y atribuciones diga por favor si presidente yo creo que solamente para aclarar el punto que señalaba el senador huynchumilla si bien estaba planteada dentro del programa de gobierno que se van a ingresar indicaciones sobre la ley de inteligencia hay un proyecto de ley que prácticamente van a ingresar indicaciones también sobre ella en general como se está visualizando este punto de la inteligencia sobre el ministerio de seguridad contempla que cada uno de los subsistemas uno que tiene defensa que también reportan a su ministro a través del estado mayor conjunto y en este caso el ministerio de seguridad que reportaría su policía la inteligencia policial a este órgano después se juntarían donde esté la ANI que debería ser el ministerio del interior del futuro una idea en general respecto a esto entonces evidentemente tanto la inteligencia de la defensa la inteligencia militar como la inteligencia policial llegarían en algún minuto a este centro de gobierno de todas maneras la redacción de esta letra tiene ciertos cuidados que ustedes la pueden ver en su redacción cuando hacemos referencia a la ley de inteligencia del artículo 22 justamente es para delimitar a qué puede hacer uso el ministro de seguridad que es respecto a la inteligencia policial nada más que eso y en segundo lugar cuando habla de que esta información sea necesaria para la planificación de sus funciones y atribuciones ocupa la misma redacción que tiene la ley del ministerio de defensa para pedir información en esta materia a sus servicios de inteligencia militar entonces la idea justamente está enmarcada dentro de eso petición de documento y antecedentes en este caso a cada una de las policías si, senador Sandor yo no estoy de acuerdo presidente ¿qué dice el artículo 22? de la ley por su intermedio presidente señala señalada señalada que la inteligencia policial es una función que corresponde exclusivamente a carreros de Chile y a la policía de investigaciones de Chile sin prejuicio lo establecido en el inciso segundo del artículo 20 que habla de inteligencia militar es el artículo 22 de la ley 19.974 lo que usted está leyendo perfecto sigue señalando que comprende el procesamiento de la información relacionada con las actividades de personas grupos y organizaciones que de cualquier manera afecten o puedan afectar las condiciones de orden público y la seguridad pública interior la conducción de los servicios de inteligencia policial corresponde al mando de las instituciones de las cuales depende si la duda que yo tengo es que digamos por naturaleza del servicio de inteligencia la pregunta es a quien le reporta ese servicio de inteligencia en cualquier estado es que esto es solamente inteligencia policial es estar en las instituciones no, no si entiendo que hay en las instituciones policiales si no pero es que entiendo pero el servicio de inteligencia tiene que reportarle a la autoridad del estado la autoridad civil será el ministerio de defensa si es de inteligencia militar al ministerio del interior si es inteligencia policial y supongo que también al ministerio del interior si es inteligencia política bueno, en fin eso sí corresponde a la ley de inteligencia claro pero ahora lo que estamos haciendo nosotros es cambiando al ministerio del interior por el ministerio de seguridad pública y entonces se supone que la inteligencia policial en vez de dársela al ministerio del interior se la va a dar al ministerio de seguridad pública ¿no es así? entonces ¿qué sentido tiene colocar un artículo en circunstancias que la ANI va a tener que reportarle lo policial colocar un artículo en que el ministerio va a poder pedirle documentos cuando se supone que tiene que dárselo per se digamos sin necesidad sin necesidad de lo que lo esté pidiendo perdón su secretario primero si le parece senador por eso mismo gracias senador por eso mismo es tan importante que se cite el artículo 22 de la ley porque delimita que la inteligencia policial es materia exclusiva de la policía de investigación y de carabineros de Chile y en este caso al ser instituciones que jerárquicamente van a depender del ministerio de seguridad lo que corresponde es que la información pase por la superioridad jerárquica en este caso del ministro a la ministra eso es lo que presidente es que mi duda es jurídica perdón es jurídica si tú colocas en la ley de inteligencia que la inteligencia policial se va a reportar al ministerio de seguridad no es cierto porque esa va a ser la norma y después tú colocas otra norma que dice que la información tiene que darse a petición de parte ¿cómo compatibilizas tú las dos normas? en que una te dice esta información va al ministerio de seguridad y por otra parte si el ministerio de seguridad quiere una información tiene que pedirla entonces la información ¿qué puede hacer la ANA? es decir mire yo usted no le informo nada a menos que usted me lo vea entonces mi duda es jurídica mire a mí lo que no me cuadra en esto es que yo supongo que con la nueva ley de inteligencia se va a hacer un sistema de inteligencia y ese sistema de inteligencia tiene que definir esto o sea no esto este artículo no corresponde a mi juicio ¿hay un artículo actual sobre este tema? ¿algún artículo de alguna de las leyes que rigen hoy día sobre este tema? ¿la ley de inteligencia dice en alguna parte quién le reporta? la ley del ministerio la ley del ministerio interior sí senadores justamente la ley de inteligencia menciona a quiénes se le reportan cada uno de los subsistemas en general ahora de todas maneras dando un poco a responder la duda al senador Wendtumilla ciertamente podría ocurrir que dentro de una norma adecuatoria de la ley de seguridad de inteligencia pudiéramos mencionar esto de hecho lo estamos verificando ahora con el equipo legislativo si está esta mención pero por sobre todo nosotros la indicación que nos regimos es por lo que actualmente existe en la legislación y lamentablemente no nos podemos seguir por lo que condicionalmente pueda existir que es esta modificación grande que hay al sistema de inteligencia nacional entonces como actualmente está compuesto nosotros tenemos que guiarnos por ese alineamiento y eso le correspondería de acuerdo a nuestra visión para operar con el ministerio de seguridad dentro de inteligencia Presidente si por favor se lo ha pasado no yo creo que que esta norma no corresponde porque esta norma tiene que ir en el nuevo sistema y el nuevo sistema es determinar cómo funciona encuentro que es súper peligroso como queda aquí porque porque en qué nivel se pide la información y además vamos a caer en los cuentos de las mentiras porque no le van a contar a nadie porque eso es evidente ahora además dice requerir cualquier otra información a la fuerza de seguridad pública que sería más o menos en general lo mismo que en general el hecho que usted sea una autoridad superior claro que puede pedir un montón de cosas que no tiene por qué estar definida en la ley esto es súper peligroso aquí lo que está en duda es si el ministerio puede solicitar información de carácter reservado o secreto el ministerio ese es el punto claro entonces si aquí no está definida la ley acá dice requerir cualquier otra información a la fuerza de seguridad pública punto en ejercicio de esta atribución el ministerio podrá solicitar información de carácter reservado o secreto yo creo que eso lo tiene que definir la ley de inteligencia no esta ley porque por ejemplo si la ley de inteligencia define que el ministro del interior sea el que conduzca todo esto esto como lo deroga después esto lo vamos a dejar pendiente un poquito el puro último párrafo artículo 18 si de hecho nosotros son dos cosas uno es que aquí la claridad que podríamos también y lo podemos ver en estos días depende de quien podría solicitar esta información en este caso el ministro o la ministra y podríamos explicitarlo y eso sin ningún problema pero lo segundo es ver cómo conversa esto con la ley para poder armonizar algo un poco más pero y con esto cierro que la autoridad que jerárquicamente de la cual dependen las policías es el ministro de la ministra ahí es donde están las instituciones a los cuerpos policiales información información de qué tipo información policial eso lo dice en el límite y enmarcado en lo que define la ley de inteligencia que en este caso estamos hablando de inteligencia policial la que corresponde a carabineros y la policía de investigación y que sea necesario claro en el contexto de la planificación sin embargo vamos a conversarlo así con mucho gusto porque el problema es que mañana nosotros ya tenemos que ver otro proyecto de ley entonces ya este no lo vamos a visitar de nuevo hasta después del año nuevo no pues si faltan todos los artículos después bueno vamos sigamos adelante tenemos todo ahí unos 20 minutos 15 minutos bueno me imagino que no va a tener más problemas en la aprobación porque es una cuestión que siempre se menciona las demás atribuciones que la constitución de la ley le encomienden por cierto eso está claro bueno a continuación presidente en esta propuesta que ha traído el día de hoy la sucesor de la ley de violencia del delito está el artículo 18 lo digo con micrófono ahora digo en relación con la propuesta que ha traído el ministerio el día de hoy está la propuesta del artículo 18 bueno sigamos vamos leamos si lo que pasa es que acá había un principio de aprobación de esta norma y ha traído hoy día la siguiente redacción la subsecretaría de seguridad pública y fuerzas de orden y seguridad pública es el órgano de colaboración inmediata del ministro o ministra en la elaboración coordinación ejecución y evaluación de políticas públicas relativas al resguardo de mantención y promoción de la seguridad pública ¿se va a llamar así la subsecretaría? ¿se va a llamar así subsecretaría de seguridad pública y fuerzas de orden y seguridad pública? el nombre son fuerzas de orden y seguridad pública ya sé pero si se llamara la subsecretaría de fuerzas de orden y seguridad pública está bien pero que aquí dice la subsecretaría de seguridad pública entonces como no yo no estoy preguntando estoy preguntando si efectivamente esa es la forma que se determinó pero si es por nombre yo creo que ahí perfectamente podemos tener una discusión pero eso enmarca que esto va mucho más allá de las fuerzas de orden y seguridad pública el problema es que yo soy partidario y las instituciones tengan los nombres más breves posibles y este realmente un poquito grueso vamos a terminar en cinco minutos a las siete y media claro en el texto aprobado en general se hablaba de la subsecretaría de seguridad pública hacia secas yo le pediría al señor subsecretario que sin perjuicio que estoy de acuerdo con el artículo me parece bien pero que examinen nuevamente el tema del nombre o sea yo me imagino un señor aquí habla el subsecretario de seguridad pública y fuerzas de orden y seguridad pública es como es casi como el subrey el sal señor señor lo que pasa es que hay dos cosas no sé si exista el concepto de la seguridad pública o el control de la seguridad pública que es distinto porque aquí la pega es el control de la seguridad pública ya por decirlo y yo no sé si al principio se había hablado que habían dos subsecretarías dos subsecretarías y ahora la están uniendo en una ¿no? o sea este una ya el artículo de la seguridad pública y aquí se llama seguridad pública y fuerzas de orden y seguridad pública que dicho sea de paso en la última frase dice asimismo deberá ejercer aquellas funciones y atribuciones que le corresponden al ministerio respecto a las fuerzas de orden y seguridad pública o por último se puede poner alguna cosa de ella dependerán las fuerzas de orden y seguridad pública una cosa por el estilo pero bueno eso lo podemos ver pero sí pero lo que está claro yo siempre estuve claro que hay dos subsecretarías esta y la de y la de y la de la de ¿el control de la seguridad pública? ¿cambia eso? ¿a dónde está eso? ¿a dónde está el control? el control de la ejecución de las políticas relativas al resguardo mantención y promoción de la seguridad pública ¿eso no es sobre la base del control de la seguridad pública? o es lo mismo no, no, no la elaboración de la ejecución ejecución sí, evaluación control está contenido en un concepto de seguridad pública porque son labores que escapan mucho más allá del control bueno, pero el problema entonces yo le pedí entonces estamos de acuerdo en que este artículo está bien pero entre valientes hay que hablar del resguardo fronterizo eso podría cambiar eventualmente pero en fin cuando cambie lo cambiaremos nosotros también porque yo soy partidario como ustedes saben de que esto lo controla las fuerzas armadas no creo que vamos a tener nunca tantos carabineros como los que necesitamos para la frontera pero en fin pero en todo caso está tal como está yo estoy de acuerdo con este artículo como está pero le pediría que revisen el tema del nombre ¿estamos de acuerdo? muy bien gracias 19 se aprobaría la propuesta para el artículo 18 por la unanimidad de los miembros de la comisión 5.0 sin perjuicio que revisen el título sí, sí es indudable tenemos que sí artículo 19 corresponderá a la subsecretaría de seguridad pública y fuerzas de orden de seguridad pública bueno a la subsecretaría como se llame siga y ahí vienen todas las funciones vamos viendo a la subsecretaria diseñar y proponer al ministro o a la ministra las políticas, planes y programas en la materia de su competencia así como ejecutarlos y evaluarlos b. coordinar las acciones de los ministerios y de los servicios públicos que se relacionen con materia de su competencia c. celebrar acuerdos o convenios con instituciones públicas o privadas incluyendo las municipalidades y gobiernos regionales en el ámbito de sus respectivas competencias d. asesorar y colaborar con el ministro o ministra en el ejercicio de la función de resguardo fronterizo establecido en la letra F del artículo 5 e. asesorar y colaborar con el ministro o la ministra en el ejercicio de las funciones establecidas en la letra E del artículo 5 para lo cual deberá relacionarse con la Agencia Nacional de Inteligencia f. asesorar y colaborar con el ministro o la ministra en el control y supervigilancia de las fuerzas de la seguridad pública según lo dispuesto a la letra K del artículo 5 en cumplimiento de esta función le corresponderá asesorar al ministro o la ministra en todas las materias que correspondan a dichas fuerzas pudiendo ejercer directamente las atribuciones señaladas en la letra E del artículo 6 y todas las del artículo 7 sin prejuicios de aquella que le corresponda directamente al ministro o la ministra de conformidad a las leyes orgánicas de las fuerzas de orden y seguridad pública u otras leyes especiales asimismo deberá supervigilar las políticas de personal de las fuerzas de orden y seguridad pública y elaborar los decretos resoluciones órdenes ministeriales y oficios relativos a nombramientos ascensos retiros renuncias destinaciones comisiones de servicio al extranjero y en general todos aquellos actos administrativos orientados a la resolución sobre solicitudes beneficios y otros asuntos que interesen al personal de las instituciones de orden y seguridad pública de servicio activo a las personas en situación de retiro de las mismas y a sus familias g asesorar y colaborar con el ministro o la ministra en el ejercicio de la función de ciberseguridad que le corresponde al ministerio dispuesta en la letra g del artículo 5º de conformidad con las normas generales que regulan la materia h mantener actualizado el registro especial establecido por el título 5º de la ley 20.000 la ley de drogas y encargar la realización de estudios e investigaciones sobre las materias de su competencia j capacitar regularmente al personal del ministerio en materias relativas a su competencia k solicitar informes a cualquier organismo público en materia de su competencia dichos órganos de la administración pública estarán obligados a entregar los antecedentes que se encuentren en su poder l las demás funciones y atribuciones que la constitución y las leyes le encomienden solo una pregunta para empezar señor subsecretario esto está tomado en la ley actual del ministerio se parece mucho a las atribuciones de la subsecretaría del interior en la que corresponde en la materia de seguridad pública efectivamente efectivamente sí bueno yo estoy de acuerdo con casi todo pero con la CALE buscaría alguna esto que los órganos de la administración porque están obligados a entregar los antecedentes que se encuentran en su poder es complicado esto porque significa una cierta atribución transversal a largo y a largo no o sea si yo quiero que el ministerio yo soy ministro de o ministro de seguridad pública le pido al presidente de la república que le ordene al ministro de defensa que me entregue tales o cuales antecedentes pero no se los puedo pedir yo obligatoriamente esa es la duda que yo tengo a este respecto yo conozco la ley del ministerio y la mayor parte de las cosas están aquí en realidad pero si quieren las miramos con tranquilidad y terminamos hoy día y así este tiempo les parece bueno senador García muchas gracias por su asistencia y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión ella se levanta gracias gracias Gracias. Gracias.